La piñata de los siete picos significa que son los siete pecados capitales. Que los nombres no los sabemos porque tenemos tiempo sin saber qué son. Nosotros no sabemos que son los siete pecados capitales, nada más. Es todo lo que sabemos. Siete, no más. Y como la estrella que era la estrella de Belén, pues son de seis. Más que es de cinco, la estrella de Belén es de cinco y nosotros le ponemos otro. Para que sean los seis picos, nada más. Esto es lo que puede llamar de seis, siete. El 24 es un flojo, flojo la venta. No fue la comparación del año pasado que todavía teníamos pandemia. Vendimos más el año pasado que ni el 24 de este año. Vamos a ver paño nuevo, a ver qué Dios dice también. Yo aquí tengo 52 años. Porque esto era primero mi papá. Más que mi papá falleció y nos quedamos con el negocio. Mi hijo que tengo hoy es el mayor, tiene 43 años. Ese ya también ya sabe lo que es el trabajo de la piñata. Más que pues agarró todo trabajito porque de aquí últimamente estaba flojo. Ahorita él trabaja aquí en una tienda Oxxo, nada más. Pero sigue ahí los nietos, los bisnietos, se les encanta también. Ahora sí que ahí es el trabajo. Se ponen ahí a hacer su murero, pero ahí es.